Dos hermanos que se desplazaban en una motocicleta fueron impactados por un camión. Uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido. El hecho se registró en el municipio de San Alberto Cesar. En tragedia finalizó el recorrido de dos hermanos que se movilizaban en una motocicleta y fueron impactados por un camión. El lamentable siniestro se registró en San Alberto Cesar la mañana de este miércoles. La víctima fatal fue identificado como Camilo Sánchez Herrera, mientras que su hermano, que fue trasladado a un centro médico gravemente herido, responde al nombre de Sebastián Herrera. De acuerdo a la información preliminar, al parecer los jóvenes perdieron el control del vehículo y cayeron siendo impactados por el camión. De Camilo se conoció que era un joven que apenas empezaba a emprender en la música, rap y reggaetón, escenario en el que era reconocido como Parca. Familiares y allegados le piden a la ciudadanía hacer cadena de oración por Sebastián. La inspección al cuerpo fue adelantada por las autoridades pertinentes. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques